Convertirse en una fiesta, ese es el deseo que expresaron los organizadores del circuito mountain bike infantil de la Diputación de Guadalajara, que ha sido presentado este lunes en la institución provincial. Es una fiesta, yo nunca he dicho que el circuito infantil MTB es simplemente una carrera. Nosotros damos medallas a todos los niños, premiamos a todos los niños, cada ayuntamiento ofrece a los chavales por su presencia lo que estimen. En el caso del Casar, por ejemplo, nosotros entregamos una bolsa de chuches. En el caso de Caraquí y Zuceda, entregaron el año pasado una serie de regalos, una gorra, un bidón, lo que se estime. No se está exigiendo nada. Es festivo, pasarlo bien, muy seguro y que no haya problemas. La prueba cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial, que confía en mejorar los registros de 2022. Firmamos nuestro primer convenio de colaboración entre Diputación Provincial y Ciclorrún en 2022. Durante ese año se desarrolló el circuito con un gran éxito de participación, un total de 677 jóvenes. Fueron cinco pruebas que se realizaron en municipios de nuestra provincia, como fueron el Casar, Sigüenza, Guadalajara, Azuqueca, Denares y Zuceda. Este año vamos a volver a firmar un convenio de otros 3.000 euros para poder darle continuidad al circuito, que costará otras cinco pruebas, que se realizarán en el Casar, el 1 de abril, Uceda, el 20 de mayo, Azuqueca, Denares, 10 de junio, Can Redondo, 8 de julio y, por último, en Galápagos, el 9 de septiembre. Iván Pérez Cuadrado explicaba cómo y cuándo se pueden inscribir todos aquellos que deseen participar. ...inscripcionesdeportivas.com. En esta plataforma, bueno, es elegir la prueba a la que se va a apuntar. Ahora mismo están abiertas las inscripciones a la del Casar. El segundo día de apertura ya hay 100 niños apuntados y estimamos, nosotros tenemos 250 dorsales más otros 50 dorsales de categoría promoción. O sea que tener 300 niños en una prueba es una maravilla. Y se tienen que inscribir en la plataforma inscripcionesdeportivas.com antes del jueves a las 9 de la noche antes de la prueba. El circuito arrancará el 1 de abril con la prueba del Casar.